Durante la semana pasada ya comentamos en alguna ocasión aquello de que se empezaban a ver cosas que invitaban el optimismo en Europa y en especial en nuestro selectivo. Aunque todavía tenemos la mitad de la semana por delante, lo cierto es que las cosas no pintan tan mal como a muchos les gustaría, y me refiero a los agoreros de turno. Es cierto que existe la posibilidad de que el precio pudiera estar intentando realizar el típico pullback a la antigua directriz alcista, en torno a 10.650 puntos, pero como ya comentamos al principio de la semana, hay cosas que me gustan, como por ejemplo el nivel de soporte desde el que ha comenzado a rebotar el índice sectorial de bancos europeo. Además, poco a poco algunos osciladores de momento, como por ejemplo el estocástico, podrían estar a las puertas de construir potenciales divergencias alcistas semanales, que la gran mayoría de las ocasiones suelen ser la antesala de fuertes movimientos alcistas. Insisto, es cierto que es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero tengo que reconocer que son muchos los pequeños detalles que me hacen ser cada vez más optimista. Y si no miren al otro lado del Atlántico, con sus índices muy cerca a los máximos anuales históricos y con un Nasdaq 100, índice adelantado de Wall Street, que pocas veces se equivoca, exultante.